Una conversación de instrumento musical de la familia percusión Taca, tiqui, tachukutu Reencontraba la razón, todos querían saber Quieren reinar o entrar en la tradición del sol Lina clave de madera, morando de ganadina Y se que suda, ta, 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 ta Taca, taca, taca Nadie no me va a dar Es el cerro tiquita, campanita de los dones Vino en culo y en el pueblo final Y en el pueblo que formó su tiquita Ta, ta, tiquita, tiquita Ta, ta, tiquita, tiquita Tiquita, 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 tiquita Ta, 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 tiquita, tiquita Taca, ta, tiquita, tiquita, tiquita Taca, tiquita, 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 tiquita El poco con su tucuta ¡Gracias! ¡Gracias! Termina la discusión de instrumentos musicales cuando el juez se lloró Amargo dice a todos los tejidos porque no hay comparación si se toca a mi hijo Le dio el sol, le dio el sol, le dio el sol, le dio el sol Le dio el sol, le dio el sol, le dio el sol Tócalo, cantando Y ahora vamos a hacer una prueba al dontero Aquí está la primera, dice Tucupacupac, 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 Tucupacupac Vamos a hacer una luta Dice Tucuperiki, briki, tucupacupac, Tucupacupacupac, Tucupacupacupac, ET Tad Vamos a grabar un poquito Vamos a ponerse un poquitico más difícil Dice Vamos a grabar un poquito 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 Vamos a grabar un poquito